Si las luces se apagan, como una estrella brillar Juro que la he visto antes, la conozco sin dudar Si sube la música, todavía puedo escuchar Su voz angélica, diciendo que ella es mi dueña Que conmigo sueña, más cerca, más cerca Y yo no me puedo contener, hechizo si rompe No aguanto más Y ya no lo puedo superar, y ya no quiero escapar Ya la siento en mi piel, su sabor en mi lengua Lo más dulce de placer The more I get, the more I want She wants to own me Y yo no me puedo contener, hechizo si rompe No aguanto más No aguanto más Y ya no lo puedo superar, y ya no quiero escapar No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Just can't stop it, no, no Just can't stop it, no, 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 no Y ya no me puedo contener El hechizo se rompe No aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Y ya no lo puedo superar Y ya no quiero escapar No aguanto más 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 Más cerca